¡Todd! Ven aquí. ¿Dónde aprendiste esa canción? ¿Cuál? Esa que estabas llevando. No lo recuerdo. Por favor, trata de recordar. Es importante. Ah, sí. Se la oí silbar... a Jim. Espera fuera. Si no te das prisa, llegarás tarde a tu propia boda. Quisiera preguntarte una cosa. Dispara mi vida. La primera noche que pasamos juntos... ...apareciste con una botella de vino como esta. ¿De dónde la sacaste? ¿Por qué lo dices? Es el mismo vino que tenía Mati. ¿Y qué? ¿A qué viene esto? Por favor, responde. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué importa eso? Quizá importe mucho. Tú le enseñaste a Todd la misma canción que oyó Sam la noche que murió Mati. Por eso importa. Debes contestar. ¿De dónde sacaste el vino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué lo complicas? No te he dicho que te quiero. No soy como un padre para Todd. Hasta encima es el amor. ¡Dios! ¡Tú jamás! ¡Tú jamás! ¿Tendrás un padre de familia mejor que yo? Jamás. En toda tu vida. ¡No! No dejaré que me abandones. Ni ahora. Ni nunca. ¡No! ¡Jean! ¡Abran! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Dude! 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 No te amas, preciosa. Verás cómo lo solucionaremos. ¡Te dije que yo cuidaría de ti! No, 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 no. Solo quería cuidar de ti. No, 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 no. ¡Suéltala! ¡Suéltala! No vuelvas a pegarme, niñato. No vuelvas a pegarme. ¿Estás bien? Sí, mamá. Vámonos. ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? Hasta que la muerte nos pare. ¿Qué te ocurre? 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 ¿Qué te ocurre?